Cuando juega nuestra bicolor, nos unimos con una misma ilusión, saltaremos juntos. Así va a explotar el Nacional porque sale Perú, sale la selección peruana, que sea una noche linda. Cuando juegue sus luces, sus luces, sus luces, el sol, que mantiene su adulto solemne. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Ahí está el himno, se mueve todo el Nacional y ahora vamos a conocer a los protagonistas. La Palula va a coger a Viruta. La Palula está esperando. ¡Viva la Apeda! Va la Palula va la calma, va la Palula. Dereza al oxygenate. Filet, las botonesulsos. Todo el equipo peruano levanta Cueva, ahora llega La Padula para gol, le dio en el palo, gol. A los cinco minutos de este primer tiempo, Gianluca La Padula con ese pase de Cristian Lleva. Ahí está el camino de oro, ahí está Gianluca La Padula, uno para Perú, cero para Paraguay, gol, Samsung, gana Perú, uno a cero con gol de Gianluca La Padula. Gol. Señora Paraguay, cuidado, aquí está Paraguay, gol. Está buscando a Zambrano para salir, para que Zambrano pueda salir por el... No, 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 no La última bota en la cancha, todo es posible. Gildoey, en un régimen. Venano, de cabeza, se metió en área. Le va a quedar ahí, se le mueve el arco. El centro, el de la cara. La segunda, tras el centro. Y vieron la marca. Un poquito. Repetida el celular. La segunda bota en la cancha, ya lo conocimos. Ya lo conocimos, ya lo conocimos. Vengan a P2-0 en Lima. Sobre el final del México, Yosimar Yotun. Prácticamente certifica el fichaje para el servicio de Río. Yosimar Yotun, tú, Yosimar. Cuestionado por ratos por la gente. ¿Qué es lo que hizo expulsar? Parece que no. No, 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 no. Ahora es peor, le cae. Pero es peor. Ahora es que se queda algo sencillo. ¿Qué será? Vamos a boxar. Ya no estamos tan cerca, al año de Ruri. Ahí está Auro Castillo, recortando. Ahí está revisando algo. ¡Era! 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 ¡Con cero Perú! ¡Atúa! ¡Era! ¡Ay! ¡Ay! Se suma a Tagliafico y en dos instancias Pulán Álvarez termina rematando Cruzado Pero la cuadra inició el 10 y el color de Manová de la sopra de la canadá Tagliafico Félix montará una página de martín Viene un tiempo Para mover la canata ¡Felix la lucha! ¡Felix la lucha! ¡Felix la lucha! ¡Felix la lucha! El poder del talento es la eficacia, eso nos va a faltar. Llegó el momento más esperado por todos los ecuatorianos, y viene junto a nosotros, 100K Sport, pronósticos deportivos. Abre tu cuenta gratis o recarga tu saldo y convierte tu pasión por los deportes en ganancias de dinero en efectivo. ¡100K Sport! Pronósticos deportivos. Disfruta todos los partidos de fútbol en nuestros locales y demuestra tu habilidad y conocimiento en todos los deportes, ya en todo el Ecuador. ¡100K Sport! En Lima, segundo tiempo en Lima, 3 a Perú-Paraguay, 2 por 0 gana. Gana acá, Argentina. ¡Gracias! Tenemos cuatro, el poder deltene. Dos. 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 un estilo ya a ver, si ya terminemos quedada acá o allá en un cuarto ya pues esa hola hola No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.